En este video vamos a solucionar un problema y una serie de problemas propuestos en los cuales usaremos la ley de cosenos. Tenemos el siguiente problema. Tenemos un triángulo en el cual nos dan todos sus lados y debemos encontrar sus ángulos. Para realizar esto utilizaremos la ley de cosenos. Recordemos que para relacionar cada ángulo con los lados usamos la ley de cosenos. Entonces por ejemplo para relacionar el ángulo alfa tomamos el lado opuesto que es 10 al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los otros lados. Es decir 15 al cuadrado más 13 al cuadrado menos dos veces el producto de estos dos lados que es 15 por 13 por el coseno del ángulo alfa. Y esto nos va a dar lo siguiente que 10 al cuadrado que es 100 va a ser igual a 15 al cuadrado que es 225 más 13 al cuadrado que es 169 menos 2 por 15 por 13 que nos da 390. Y todo esto por el coseno de los cuadrados de cada uno de los cuadrado que es 390. Y todo esto por coseno de alfa. Ahora despejemos este término. Nos queda lo siguiente que 100 menos 225 menos 169 va a ser igual a 390 por el coseno de alfa. Este va con signo negativo. y esta operación de acá nos da menos 294 y esto va a ser igual a menos 390 por el coseno de alfa y despejando el coseno de alfa nos queda lo siguiente pasamos este menos 390 a dividir y nos queda que menos 294 menos 390 va a ser igual al coseno de alfa y esta división nos da 0,75 y esto va a ser igual al coseno de alfa para hallar alfa sacamos coseno inverso y nos queda que el coseno inverso de 0,75 va a ser igual a alfa y en una calculadora nos da un valor de 41 si tomamos una cifra decimal y esto va a ser alfa es decir este de acá va a ser 41,5 ahora vamos a encontrar el ángulo beta y lo haremos de la misma manera como vamos a encontrar el ángulo beta y a usar la ley de cosenos miramos el lado opuesto al ángulo beta es decir 13 y nos queda que 13 al cuadrado va a ser igual a los otros lados al cuadrado es 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos dos veces el producto de estos dos que es 15 por 10 por el coseno de beta y entonces nos queda lo siguiente que 13 al cuadrado es 169 y esto va a ser igual a 15 al cuadrado que es 225 más 10 al cuadrado que es 100 menos 2 por 15 por 10 que nos da 300 por el coseno de beta ahora despejamos este término y nos queda que 169 menos 225 menos 100 va a ser igual a menos 300 por el coseno de beta y esto nos da un valor de menos 156 y esto va a ser igual a menos 300 por el coseno de beta ahora despejando el coseno de beta nos queda que menos 156 sobre menos 300 va a ser igual al coseno de beta y esta división nos da 0,52 y esto va a ser el coseno de beta ahora para hallar beta sacamos el coseno inverso nos queda que el coseno inverso de 0,52 va a ser igual a beta y en una calculadora nos da entonces que esto es igual a 58,7 grados y esto es igual a beta entonces lo colocamos aquí este es 58,7 grados y nos resta hallar gamma para hallar gamma recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y entonces nos va a quedar lo siguiente que 58,7 grados más 41,5 grados más gamma va a ser igual a 180 grados y despejamos gamma entonces nos queda que gamma va a ser igual a 180 grados menos 58,7 grados menos 41,5 grados y en una calculadora nos da un valor de 79,8 grados cambiamos este gamma por 79,8 grados y ahí quedó solucionado nuestro problema los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video donde haremos más ejemplos en donde utilizaremos la ley de cosenos con la ley de cosenos